Estas son las tres zonas arqueológicas consideradas como las más sorprendentes en Quintana Roo. 1. La zona arqueológica Coba. Coba fue una ciudad maya de gran poderío que tuvo su periodo de esplendor antes de que surgiera Chichen Itza, además de tener una gran extensión con casi 70 kilómetros cuadrados. Esta zona arqueológica es famosa por las estelas de piedra que permitieron conocer mejor a la cultura maya, además del buen estado y cantidad de caminos. 2. Zona arqueológica El Meco. Sus orígenes se remontan al año 200 d.C. Destaca por su elaborado sistema de captación de agua en todas sus calzadas y edificios. Su construcción más importante es el Templo de los Mascaronés, uno de los más emblemáticos de Quintana Roo. En la Plaza de las Estelas se puede visitar la gradería y el Rey. Existe también una serie de edificios residenciales como el de los 27 escalones y el conjunto Pixan, donde fueron descubiertos varios entierros. 3. Zona arqueológica Cojón Lich. Esta ciudad surgió en el año 200 a.C. como una pequeña isla de pescadores y su historia es muy curiosa. Por su ubicación fue un importante puerto mercantil. Su edificio principal es el castillo donde se ve la isla de Cancún. En la parte superior conserva un templo con tres accesos. Al frente, su escalinata, rematada por las esculturas en forma de serpiente, recuerda la de Chichén Tsa. En el conjunto hay otros templos pequeños, así como edificios con columnatas que fungieron como ares administrativas. Y tú, ¿ya conocías alguna de estas? Déjanos en los comentarios cuál es tu favorita.